En el patinódromo Elías Ochoa Daza de la ciudad de Valledupar, desde hoy miércoles hasta el domingo 13 de octubre, se lleva a cabo la primera jornada de la tercera válida nacional Interclubes. Desde luego, este es un campeonato nacional, la tercera válida nacional que es clasificatoria para los deportistas que aspiran a integrar la selección Colombia el próximo año. Es un evento de muy alto nivel desde luego, si podemos contar acá cerca de 20 campeones del mundo con los que están participando, entre los 400 deportistas que han llegado a la ciudad de Valledupar en representación de 22 departamentos. Adicionalmente, los deportistas han tomado este evento como un evento previo de preparación a lo que va a ser la cita de fuegos nacionales en el mes de noviembre en la ciudad de Cartagena. Muy contentos de estar en la ciudad de Valledupar, un escenario bastante bonito, un escenario con unas características técnicas importantes, bien diseñado y desde luego es la primera vez que traemos una válida nacional a esta importante región del país. Obviamente con la anuencia y con la colaboración de las autoridades de la región y desde luego con la liga de patinaje del Cesar. El evento tiene dos componentes, la pista y la ruta. La ruta que está alrededor de la pista y desde luego tendremos una jornada en la calle que va a ser en la carrera novena, entre carrera novena y carrera cuarta y allí en Chicolac y desde luego allí tendremos una pueda que se llama 100 metros carriles. Esto sería el día sábado y los deportistas estarán en la ciudad de Valledupar hasta el día domingo. Esta competencia hace parte del calendario nacional para sumar puntos al escalafón dentro del proceso de conformación de la Selección Colombia-Manzana-Postobón 2020. Valledupar, en salud ofrecemos un control político a toda esta sectorial. Ya está buena la tercerización de los recursos en salud en Valledupar. Necesitamos hacer un verdadero control político a estos recursos y mi compromiso es con ustedes, Valledupar. Les garantizo que seré el concejal que defenderá todos esos recursos. Por eso te invito a que marques el partido de la U y el número 5 en el tarjetón este 27 de octubre.